El salón y no estar insultando a los diputados Oiga diputado, ¿y cuál fue el acuerdo que se llevó? Este pinche solo de Juárez ¿Y en relación a su postura? Este es un pinche solo de Juárez ¿Cuál fue la decisión que tomó? Este es un pinche solo de Juárez Ok, ¿y por qué tomó la decisión? ¿Cuál decisión? Yo tengo el derecho de tomar mis decisiones cualquiera Usted no tiene derecho a preguntar a mi madre A ver, por favor, de respetar y sálgase de aquí También, por favor, de respetar Sálgase de aquí A ver El honorable Congreso del Estado a través de esta decisión de dictamen legislativo Es competente para no ser y resolver sobre las iniciativas de acción En cuanto al iniciador Quien pretende y solicita esta sobrevenida Para que el uso de las condiciones que la ley confiere Se acuerda a la decisión de trabajar y creer con la iniciativa de los diputados Quiero consultar a los diputados Quiero consultar a los diputados que por favor Ejen un espacio del pleno legislativo para poder continuar con las que la ley confiere